Y ahora les contamos que una familia perdió todos sus enseres tras un incendio que se registró en su vivienda ubicada en Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil. Pese a que sus vecinos les proporcionaron algo de comida, ellos esperan que más personas solidarias los ayuden. Estaba conmigo comiendo y hubo un corte. Yo no sabía qué hacer y yo no... La desgracia les creció en la última pared de la casa la noche del sábado anterior, en el bloque 4, Manzana 662, de Bastión Popular. No puedo sacar nada, nada. Justo en estas fechas se lo pierde lo más que queremos, así sea un trapito viejo, lo sirve a nosotros, ¿no? El fuego dejó solo el esqueleto de la vivienda de la familia Aguilar Zambrano. Me desmayé y todo, de ver mi casa, por segunda vez que se me quemó mi casa aquí. No tienen dónde dormir, pero tuvieron que acomodarse las dos últimas noches. Porque no tenemos cómo cocinar ni cómo dormir y nos prestaron esos techos tal que podamos comprar nosotros un techo. Unas semanas antes hubo unos apagones. En esos apagones se quemó el equipo. Mi mamá solicitó a un amigo que le haga el conectado eléctrico. Y el señor nos explicó que aquí hay una fuerte voltaje de energía. Por eso fue que ocasionó que los focos se explotaran. Los vecinos llegan con algo de comida y todo el aliento que demanda una familia que espera el hombro solidario. Principalmente al presidente que se acuerde de nosotros que somos pobres, humildemente. Se me quemó mi casa. Necesito un apoyo de él. La poca cosa que está vendiendo, que quieren irlos a vender como chatarra, se le querían llevar anoche. Para sus donaciones pueden comunicarse al número celular 093-97-159-13. O al siguiente número de cuenta de la cooperativa JEP, 0941-21-52-04. Ella sabe que hay un Dios que no se quema. En ninguna desgracia. Informó Jorge Escobar.